El networking es una herramienta fundamental para llevar a tu empresa al éxito. El networking se trata de construir relaciones significativas para tu empresa. Tener una red de contactos puede ser la diferencia para que tu empresa sea eficaz y exitosa. Te recomendamos que tengas un pequeño pitch de no más de 3 minutos en el que cuentes de forma rápida, específica y carismática quién eres y qué es lo que haces. Cuando estés en un evento de networking, inicia las conversaciones presentándote tú mismo con la gente. Escucha sus historias y trata de ayudarlos. Es importante que después de conocer a alguien, sigas un contacto. Para ello, haz un intercambio de tarjetas. Escribe a tus conocidos con algún artículo importante que les pueda interesar y tus opiniones al respecto. Crea un vínculo de confianza y mantén la relación. Hacer networking es la mejor herramienta que tienes para conseguir conexiones productivas para tu empresa y hacer de esta un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!